hola bienvenidos a de todo manual hoy vamos a hacer este lindo adorno de papel con forma de pacman para una decoración para comenzar con nuestro adorno de papel vamos a utilizar tiras estas tiras de papel miden 3 centímetros de ancho por aproximadamente 21 centímetros de largo que es el largo de una hoja normal vamos a utilizar pegamento blanco se lo colocamos en uno de los extremos y pegamos una tira con otra volvemos a colocar un poquito de pegamento y así vamos a formar esta especie de cruz o de equis vamos colocando pegamento y sobre este medio vamos a ir pegando las tiras de forma que queden centradas entre la anterior que pegamos y la que estamos pegando en este momento así vamos a ir pegando unas cuantas es importante saber que cuantas más tiras peguemos más cubierto va a quedar pacman va a quedar un poco más redondeado el adorno al final cuantas más tiras peguemos aquí en este momento tratando de rellenar todos los huecos entre unas y otras lo lindo de este adorno es que simplemente con tiras de papel o utilizando papeles de colores vamos a formar una especie de esfera recordemos que pacman es esférico tiene forma circular y la idea es que no solo vamos a hacer adornos con globos sino también con papeles con tiras y así ir formando círculos también es una linda idea para otro tipo de adornos para todo lo que la imaginación nos haga crear acá tenemos un montón de tiras están todas pegadas de la misma manera solamente de uno de los extremos vamos a agarrar la última que pegamos le colocamos un poquito de pegamento y con la anterior la vamos a unir por el este extremo de aquí colocamos en esa unión otro poquito de pegamento seguimos con la anterior a esta y así sucesivamente vamos a ir pegando todas las tiras siempre vamos a tratar de pegar la anterior de la que pegamos en ese momento hasta llegar a la primera si les gusta la idea si les parece útil fácil de hacer no olvides suscribirte al canal aquí tenemos todas las tiras pegadas queda parecido a una pelota es muy blandito tenemos que tener cuidado de no aplastarlo no presionarlo demasiado y ahora con papel crepe en color amarillo vamos a ir forrando esta especie de pelota que hicimos de papel utilizamos papel crepe porque es blandito porque es suave pero también podemos utilizar otro tipo de papeles como papel cometa o papel seda o simplemente ir cubriendo la pelota de papel de tiras con trocitos pequeños de papeles de colores la idea es cubrirla toda que no se vea la base la base de tiras blancas que le hicimos este adorno queda muy gracioso muy divertido y es muy liviano lo podemos colgar de la pared del centro de un salón de una de las habitaciones de nuestra casa porque es tan livianito que con cualquier cinta que la peguemos se va a quedar en su lugar no se va a mover y así vamos a ir cubriendo toda la pelota de tiras de papel que hicimos no se olviden que pueden suscribirse al canal si les parece útil y práctica la idea también si les parece divertido y no olviden de activar la campanita para recibir nuevas notificaciones ya me va faltando poco sigo colocando papelitos de colores recordemos que es muy blandito no lo podemos presionar ni hacerle mucha fuerza vamos a utilizar hilo tanza o también podemos utilizar piola que la vamos a pegar en el centro de nuestra pelota de papel para que nos quede más fuerte y pegue más fácil le colocamos un trocito de papel por encima y así nos queda la tira o el hilo para colgar con un trozo de papel en color amarillo vamos a ir haciendo un tubito lo vamos a enrollar en sí mismo aseguramos el extremo con un poquito de pegamento tenemos uno corto que es un brazo y uno largo que son para las piernas los zapatos los zapatos los podemos dibujar en papel rojo así de fácil así de sencillo para que nos quede igual de liviano lo pegamos a la pierna que hayamos hecho recordemos que para hacer la piernita enrollamos una tira de papel en sí mismo para lograr los tubitos de las piernas y de los brazos para el brazos cortamos una forma de mano también en papel en color rojo la pegamos en uno de los extremos y en el otro extremo lo vamos a pegar a nuestra pelota de papel hacemos los ojos son tres formas ovoides una blanca una celeste y una más pequeña en color negro podemos utilizar una pelotita del mismo papel para hacer la nariz vamos a pegar las piernas que hicimos con tubitos del mismo papel en el extremo lo doblamos un poquito para que tenga un poco más de agarre hacemos lo mismo con la otra le colocamos un poquito de pegamento y lo apoyamos a nuestra pelota amarilla de papel aquí ya nos quedó terminado espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle un me gusta al vídeo pueden compartirlo con todos sus amigos y nos vemos en el siguiente chau 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 chau